Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de información oficial de Pokémon GO Ya sabéis que si queréis enteraros de toda la información oficial de Pokémon GO, este es vuestro canal Así que suscribiros, activar la campanita y seguirme por las redes sociales Vaya noticia más loca, más inesperada, mejor dicho, que ha sacado aquí Pokémon GO Me ha encantado, justamente en el directo de hoy me habéis preguntado mucho David, ¿cuál crees que se da el siguiente Pokémon de recompensa del campo? De sello, no hemos tenido las tres aves, tuvimos a Snorlax y hemos tenido a los tres perros ¿Cuál crees que va a tocar? Yo la verdad es que no tenía ni idea, digo, no sé qué van a hacer Pues lo que han hecho ha sido brutal, ha sido algo totalmente inesperado de sacar un Pokémon que aún no tenemos y que va a morar Llega hasta el final de las tareas de investigación de campo con Sedinja Sedinja, para quien no lo sepa, Sedinja es un Pokémon bicho fantasma que en el juego original tiene... es que está complicado, eh Está complicado, en el juego original tiene una habilidad que solo le afectan, solo le afectan los movimientos que le son super eficaz Si no, no le afectan directamente, pero solo tiene uno de vida este Pokémon, uno de vida Si le pegas con algo super eficaz le ganas siempre, si no, nunca le afecta Por eso es un Pokémon que yo pensaba que no lo iban a sacar nunca porque no veo la forma de sacarlo Veremos cómo lo han hecho, no sé cómo lo habrán hecho El primer día voy a intentar dejar los sellos preparados y el día uno cogerlo para poder ver cómo han hecho este Pokémon Vamos a seguir leyendo porque siempre aparte del Pokémon del sello nos traen más cositas interesantes Vale, esto vendría hasta aquí Un peculiar Pokémon de tipo bicho y fantasma lidera las tareas de investigación de campo en noviembre En noviembre tendremos bicho fantasma Sedinja Y recuerda que si aún no has capturado el Pokémon legendario Suicune deberías hacerlo pronto antes de que acabe este mes Echa amistad a los detalles a continuación El 1 de noviembre empieza, vale, a las 10 de la noche, hora de España Acordaros, vale, no lo coges el día uno por la mañana o por la tarde porque os saldrá Suicune Hay que cogerlo a partir de las 10 de la noche Probablemente hagamos un directo o un vídeo justo a esa hora Detalles, realiza tareas de investigación de campo con Pokémon de bicho Está bien, porque el Pokémon, el tipo bicho está como un poquito al lado Nadie lo utiliza, pero es muy bueno, por ejemplo, contra el tipo psíquico, vale Y contra psíquico solo usamos a fantasma y a siniestro Así que me gusta, a ver si nos sacan a Cider, Scizor, a Pinsir y esas cositas interesantes Y atención a esto que me ha encantado Vale, si tienes suerte puede que te encuentres con un Caterpie variocolor Nos van a activar al Caterpie Shiny en este mes de noviembre ¡Cómo mola! El bonus, consigue un logo de investigación para encontrarte al Pokémon Sedinja Sal ahí, así que sal de tu caparazón y prepárate para realizar emocionantes tareas de investigación El mes que viene, sal a explorar Pues me gusta, sencillamente me ha gustado mucho Uno, Sedinja es un Pokémon que no está, que aún no habían sacado Y nos lo van a sacar de la misma forma para todos De tarea de investigación, podemos llegar a conseguir cuatro Y veremos si no lo sacan de forma salvaje Y solo será de esta forma, de la cual lo podamos conseguir Es una forma de hacer importante el hecho de hacer tareas de investigación de campo De forma diaria, el hecho de hacer que la gente juegue, que sea un poquito todos los días Y que esté una semana entera para conseguir el sello Ya que de momento, a no ser que digan otra cosa Serán la única forma de conseguir este Pokémon Me gusta, porque a mí las tareas me parecen una forma muy divertida también de jugar el juego Y que mucha gente no las hace servir Y es una forma de motivar a la gente Dos, me gustan los Pokémon de tipo bicho Están muy olvidados, ¿vale? Así que es una forma de darles vida a estos Pokémon Veremos qué nuevas tareas de investigación nos añaden Y qué nuevos Pokémon de recompensa tenemos ¿Vale? De verdad me encantaría ver Y quizás alguna Raid Quizás nos sacan alguna Raid nueva Me encantaría la Raid de Saizor Se da una locura eso Y un nuevo Shiny Que siempre mola, que es ya un Caterpie Porque el Butterfree Shiny ¿Vale? El Butterfree Shiny Su última evolución es muy, muy bonito y muy cute ¿Vale? Así que yo creo que os va a gustar mucho En fin, dejad un buen like Si os ha gustado tanto como a mí la noticia Compartidla para que todo el mundo se entere Un saludo Y nos vemos, como siempre En el siguiente vídeo